Si puedo bailar contigo, oyendo el ritmo de un acordeón Contento yo siempre vivo porque ya tengo tu corazón Si puedo bailar contigo, oyendo el ritmo de un acordeón Contento yo siempre vivo porque ya tengo tu corazón Si tú no estás a mi lado me siento triste, me siento mal Y cuando estás enojada me disimulas pa' no llorar Si tú no estás a mi lado me siento triste, me siento mal Y cuando estás enojada me disimulas pa' no llorar Si puedo bailar contigo, oyendo el ritmo de un acordeón Contento yo siempre vivo porque ya tengo tu corazón Si puedo bailar contigo, oyendo el ritmo de un acordeón Contento yo siempre vivo porque ya tengo tu corazón Si tú no estás a mi lado me siento triste, me siento mal Y cuando estás enojada me disimulas pa' no llorar Si tú no estás a mi lado me siento triste, me siento mal Y cuando estás enojada me disimulas pa' no llorar Y cuando estás enojada me siento triste, me siento mal Y cuando estás enojada me siento triste, me siento mal